¿Qué onda? El día de hoy vamos a ir a hacer algo muy loco Pero sin antes decirte que dejes un gran like, te suscribas y aún no estás suscrito Porque si vienen videos todavía más, más, más geniales Y ahora sí amigos, vamos a ir a... Que nos arresten Sí, así es, que nos arresten Para llevarnos a la prisión de Alcatraz y escapar de ella Así es, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy No sé cómo vaya a salir Ahorita voy a empezar a hacer estrellas a lo loco Voy a empezar a acabar con las personas que estén aquí Para que venga la policía, me lleve Así que vamos a estar haciendo un pequeño relajo, por así decirlo Vamos a estar haciendo un pequeño relajo Ya, me voy a parar por aquí, cerquitas de un banco Que por cierto amigos, el día de ayer subí un video con este Corvette C8 2020 Y creo que casi a nadie le llegó la notificación Bueno, a nadie Entonces por aquí se los pongo Les dejo el link en la descripción Vayan a verlo, está muy genial Y ahora vamos a hacer esto En 3, 2, 1 Ok, va la primera, va la primera Ocupamos ¡No, no, no! ¡No! Ocupamos 5 estrellas para que nos lleven a esa prisión Que está en el mar amigos Así es ¡No! ¡Mi carro! ¡Oh! Me asusté, dije ya se incendió Lo necesito para escapar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! No, mala suerte Eso fue muy mala suerte Crack Ok Aquí hay más guardias Ya lo vi A ver, Kruk Ok, listo 3 Ocupamos 5 Recuerden, ocupamos 5 Ahí viene otro compañero Por allá O viene por abajo Viene por abajo Miren Ok, llegó el primero ¡Adiós! No manches Hay que cuidar mucho el carro Porque es el carro de escape Ok Vamos Ahí está ¿Otro? Casi, casi Ahí está Perfecto 4, 4 estrellas Estamos a nada Estamos a una estrella Obviamente nos tienen que arrestar Pero no nos vamos a dejar tan fácil Un poquito Un poquito Nada más Ok, a ver si le doy ¡Oh, no! No Ahí está Ok, 4 Recuerden que a las 5 estrellas Llegan los militares Ahí va otra No le di No manches Ok, esa sí Me quedan 3 Nada más 3 más Sigue yendo Sigue yendo 4 Ocupo que lleguen las 5 Ahí viene Ahí viene 4, amigos 4, 1 Ya llegó la SWAT Vamos por el próximo Listo Ok Aquí tenemos a otro Cuidado con nuestro carro Ok El carro sigue intacto El carro está como nuevo Pero no por mucho No por mucho Yo sé lo que les digo Ya está llegando más People Policías Por aquí Miren si le dan Al que maneja Ya con eso Se libraron Vámonos Sí llega Ah Que les dije Aquí tenemos uno Hay que dañar Su helicóptero No No lo dañé No lo dañé Acá tenemos otro No manches Ya tengo 3 contra mí Ahí está Le di al de El helicóptero Vean eso Vean eso No Pum Pum Ahí está Dije no Exploté Ya me dejó en vergüenza Ya tenemos a otro Y aquí tenemos Al invitado especial Ahí está Vámonos Otro No manches Cuántos son Ok 5 estrellas amigos Ahora hay que hacer Que nos detengan Para que nos lleven A la prisión De Alcatraz Y escapar De esa prisión Claro que sí Vámonos Vámonos Según yo Ya llegó el ejército Aquí ahorita Los vamos a encontrar Espero Ahí están Miren las primeras barricadas Del ejército No manches No manches Ay 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 Ok No me vaya a salir Un tanque Porque Ese sería Nuestro fin amigos Este carro no es Antitanques Ok Allá No hay ninguno Puedo proceder aún Por abajo Por abajo Oh No manches Pensé que no Pensé que no Lo iba a lograr Aquí hay otro Aquí hay otro Vamos O sea No puedo creer Que sí Que pan Eso está impresionante Es que aparte No manches No manches Es que aparte Está bien chiquito El carro Corre 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 Que nos alcanzan No 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 Me agarró El ejército Me están llevando Al aeropuerto No lo puedo creer Creo que me van a llevar En una avioneta O algo así A la prisión Entonces vamos a ver Que tal ahorita No sé cuánto Vayamos a tardar En llegar al aeropuerto Miren mejor ahorita Nos vemos En el aeropuerto Ya cuando me estén llevando Porque esto Creo que va para largo Ya estamos En el aeropuerto Ya me están llevando En la avioneta Aquí vamos Ya saliendo Amigos No manches Vamos a ver Que tal está La prisión Está literal En el mar O sea Está en una isla Para ser Concretos con eso Pero Vamos a ver Que pasa Que sucede Como está ahí A ver como nos tratan Donde nos ponen Como vamos a escapar Esa es la duda Ahí está La estoy viendo No manches Estamos llegando A la prisión Miren Están literalmente En una isla Y digo que ya van a aterrizar Aterrizando Aterrizando No manches No manches Amigos No manches Estamos aquí Allá está la avioneta En la que veníamos Miren Allá Hasta el fondo Hasta el fondo Aquí está resguardado Aquí está resguardado Por policías Allá tenemos Algunos jets Con la que sacan A los reclusos Que están aquí adentro En caso de que pase algo Vean Me puedo hacer Hasta miembro de una banda Yo digo Hello What's up No Al parecer No No les importa Miren La mayoría Están como de dos Aquí tenemos Algunos policías Pero También En este video Vamos a escapar De aquí adentro Amigos Eso Es lo importante Miren Rogers Ok Ok Tenemos helicópteros Ahí estoy viendo Acabo de llegar Pero ya estoy viendo Cómo Voy a escapar De la prisión De Alcatraz De GTA V Aquí tenemos A los mamators Ahí están Miren Ok Por acá No tengo cabeza ¿Dónde está? Aquí tenemos Un militar Entrenando Acá tenemos Más compañeros A ver Vamos a ver Qué más hay por aquí Puedo andar Caminando tranquilo Hasta que no me lleven A una celda O algo por el estilo Pero creo que Todo esto Está resguardado Está cerrado Aquí tenemos Unas personas Eh bro Eh 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 Miren eso Ok Los dos tienen uno Debería conseguir uno ¿No? Pero lo malo Es que Ahí está Ese policía Ahí Y el de acá Tenemos otro A ver Déjenme ver Si puedo conseguir algo Ah ok Ok Aquí están arreglando Estoy viendo Si alguno tiene Ah ok Ahí está ese Amigos Ese tiene Algo que nos puede Funcionar Para escapar de aquí Pero el problema Es que Si le hago algo Me va a ver El de allá del fondo Y me va a ver este Entonces es un poco Complicado la cosa Vamos a entrar aquí Para ver que hay Esto es Ok Ok He conseguido La primer Herramienta Para escapar De aquí Como me agacho Para pasar No quepo Eh creo que se equivocaron De tamaño de puertas Ok Ahí ya Aquí tenemos Mesas de juego Y todo Ahí están resguardando La zona Vean los techos Amigos Están literalmente Muy altos Porque tenemos A estos Aquí adentro Ok Ahí acabo de juntar No manches Oh no 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 Eh Hola Vieron todo eso No se si era un kit O algo así Pero no manches Ok Aquí tenemos a varios Reclusos Allá adentro Y me imagino Que acá Ha de haber más Ok Vamos a investigarlo Cualquier movimiento En falso Y Valió Ok Aquí entramos Aquí hay más Amigos Aquí son como Los baños Eh Esa puerta Está bailando ¿Por qué? Qué raro A ver Quién sabe Sus puertas Reforzadas Esperen Eh No manches Yo por ahí Quepo De hecho Me acabo de salir Y nadie se dio cuenta A ver Vamos a ver Esta zona de acá Ya para preparar La huida De la cárcel De Alcatraz Ok Como que aquí Los escombros Todas las cosas Que no funcionan Cosas que han sacado De aquí mismo A ver Vamos a ponernos aquí Vamos a pensar El plan Hay Dos Hay un hueco Que nadie se ha dado cuenta Que existe Al parecer Y puedo salir por ahí Nadar Hasta la ciudad Y luego Está la dos Que es Hacer Un revuelo Aquí Contra policías Eh Todas las personas Que están aquí Acabar con todos Y agarrar un helicóptero Y huir Pero Me va a seguir la policía Entonces Si escapó Nadando Creo que sería mejor Ya que Nadie se va a dar cuenta Hasta después de un rato ¿No? Como las películas Creo que Eso es lo que voy a hacer Ahorita mismo Entonces Dice mi mono Simón Simón Entonces Vamos a hacer eso Me voy a ir Algo tranquilo Voy a caminar Tranquilo Ya con ¿Por qué tengo Dos manchas De sangre ahí? ¿Qué me hicieron? Que no me di cuenta Voy a esperar Que se haga un poquito Más de tarde ¿No? Para que nos metan A las celdas Ya hayan pasado Lista Y digan Eh No está Edgar Ford De Wayne ¿Dónde está? Entonces voy a esperar Aquí me voy a poner Esperen ¿Quién es esta persona? Se me hace conocido A mí me metieron aquí Y es un poco tarde Entonces La puerta aún sigue Maldecida O algo por el estilo Porque la verdad No se acomoda Pero ahora Voy a pedir permiso No sé De ir A llamar Una llamada O algo así Para que me dejen salir Y escaparme Poli ¿Puedo hacer una llamada? Por favor Eh Yo digo que sí Entonces Vamos a Para acá No sé ni siquiera Dónde está el teléfono Ni nada Vean Está muy oscuro Pero es el momento Indicado Voy a salir Sin que se den cuenta No sé qué hice Pero ya salí Ok Me voy a escapar Van a decir No manches Edgar Qué fácil El problema va a ser Llegar hasta la parte De los santos Ese va a ser Un problema A ver Jerónimo Jerónimo Vámonos Ahí está Ok 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 Espero que no Se vayan a poner Las estrellas A la mitad De la Huida Amigos Recuerden Que en Alcatraz Hay tiburones Entonces Tenemos que nadar Muy rápido No tengo ni una balsa Y si está lejos De la ciudad Pero no tanto Yo creo que sí llego Ya llevo Un rato Nadando La verdad Tengo cuatro estrellas Al parecer Ya se dieron cuenta Que estoy escapando Ok Estoy por debajo del agua Ya que aquí hay unos helicópteros Unos barquitos Voy a salir Ocupo oxígeno Ahí está Vean qué bonito se ve allá Ok Voy a intentar agarrar Un barco o algo De los que anden por aquí Ya me guacharon Ya me guacharon Ya me vieron Tengo que huir Vamos 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 Ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Vamos 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 Vámonos No manches Tenemos al de policía Y vieron No traían trajes de policía normales Traían Trajes De guardacostas Literal Ok Ya están parpadeando las estrellas Ya estoy a nada de perderlas Nada más vean esto Me voy a meter por aquí Excelente Y En cuestión de segundos Las vamos a perder por debajo De la ciudad A menos que se meta Una lanchita O algo Un yeskey Me vea Pero creo que la policía No se mete por aquí Amigos Por la policía Amigos O hasta que cierren Alcatraz Literal Ok Aún siguen las cuatro estrellas Por ahí Aquí no me ven Me voy a quedar Un buen ratito Hasta que se me quiten Ok Listo Ya somos limpios Vamos a salir Vamos a ir a comprar ropa Y Listo Hemos salido Nos hemos salvado De esta prisión Claro A quien se le ocurre Ir a una prisión En medio del mar No Pero Pues aquí estamos amigos Y creo que hasta aquí Voy a dejar este video Que espero les haya gustado mucho Si es así Ya saben denle un like Suscríbanse en este momento Me despido Y nos vemos Hasta mañana Adiós